Antes de amarte, amor, nada era mío Vacilé por las calles y las cosas Nada contaba ni tenía nombre El mundo era del aire que esperaba Yo conocí salones, cenicientos Túneles habitados por la luna Hangares crueles que se despedían Preguntas que insistían en la arena Todo estaba vacío, muerto y mudo Caído, abandonado y decaído Todo era inalienablemente ajeno Todo era de los otros y de nadie Hasta que tu belleza y tu pobreza Llenaron el otoño de regalos Música Todo estaba vacío, muerto y mudo Caído, abandonado y decaído Todo era inalienablemente ajeno Todo era de los otros y de nadie Hasta que tu belleza y tu pobreza Llenaron el otoño de regalos Antes de amarte, amor, nada era mío Vacilé por las calles y las cosas Nada contaba ni tenía nombre El mundo era del aire que esperaba Yo conocí salones, cenicientos Túneles habitados por la luna Hangares crueles que se despedían Preguntas que insistían en la arena Llenaron el otoño de regalos Música Llenaron el otoño de regalos Música Llenaron el otoño de regalos Música Llenaron el otoño de regalos